Ok, so my dear students, welcome to the class again, and yeah, this is the learning experience number 8, and as I told you, ¿no?, lo que les decía, el día de hoy vamos a trabajar dos actividades, la actividad número 2 y la actividad número 3, porque bueno, necesitamos tiempo para evaluar speaking, ¿no?, expresión oral, así es que bueno, la experiencia de aprendizaje se llama let's change our lifestyle, ya lo hemos visto la semana pasada, y bueno, continuamos trabajando en esto, ¿no?, so this is the activity number 2, it says take into consideration, what do we have to take into consideration, ¿qué tenemos que tener en cuenta?, it says match the pictures and the phrases, so here guys, we have pictures, yeah, tenemos imágenes, and we have phrases, yeah, yes, so we're going to match them, vamos a relacionarlas, ok, so let's read them first of all, for example, let's read, acá tenemos la letra A, here we see a girl who is doing something, and what does it mean, wash your hands, wash your hands, lávate las manos, ¿no?, wash your hands, ok, then we have cover your nose and mouth, ¿no?, cover your nose and mouth, cúbrete la nariz y la boca, stay home, permanece en casa, wear a mask, wear a mask, usa una mascarilla, stay a safe distance, ¿no?, mantén una distancia segura, and use hand sanitizer, yes, utiliza gel, ¿no?, para desinfectar, o desinfectante de manos, so yeah, those are some words, some phrases, some phrases, some phrases, some phrases, and we can match with the pictures, yeah, vamos a relacionar con las imágenes, so for example, here, the first one, a ver, vamos a ver la letra B, miren, look at the B, letter B, ¿con qué relacionaremos, letter B?, a ver, help me, me, cover your nose and mouth, ok, are you sure, me, going to fall home, stay home, permanece en casa, stay home, yes, stay home, entonces acá vamos a poner, letter B, no?, that's in the case you are ill, no?, si por ejemplo estás enfermito, enfermito, stay home, right?, what else?, ahí vemos, la persona que está en su casita, in his bed, en su camita, yes, now, letra C, letra C, here we have the letter C, and it's a, look at the picture, miramos la imagen, tell me, ¿con cuál será?, it's going to cover your nose and mouth, yeah, cover, cover your nose and mouth, ok, so that's letter C, ok, the next one, letter D, wear a mask, yes, that's letter D, utiliza una mascarilla, good, the next one says, letter E, letter E, it could be, this one, no?, miren ahí, se está aplicando algo en su mano, use hand sanitizer, me call, use, and, yes, sanitizer, yes, good, and finally, the last one is, stay safe, distance, if, yes, very good, so yeah, guys, there we have some, expressions, I mean, some phrases, yes, sentences, oraciones, that we can have, into consideration, okay, so here guys, we have a listening activity, comprehension, yeah, tenemos un ejercicio de comprensión lecto, comprensión auditiva, sorry, so we have an audio, tenemos un audio, and what are we going to do, so it says, listen to two people, and complete the infographics, with the alternatives given, entonces, recuerden que, lo que tenemos que hacer nosotros, en nuestro reto, es una infografía, ¿verdad? an infographic, y bueno, vamos preparándonos, en lo que es, an infographic, qué partes tiene, y todo ello, okay, entonces aquí, vamos a escuchar información, y vamos a ir completando, la información que falta, dentro de las infographics, so, for example, let's read what we have here, vamos a leer lo que tenemos acá, dice, my dog, and don't, sorry, my do's and don't, sorry, my do's and don't, dice, ¿no? lo que hago, y lo que no hago, do, es positivo, ¿no? yo hago, lo que puedes hacer, and don't, lo que no, yes, negative, so, here we are going to have two, two things, ¿ya? vamos a tener dos cosas acá, que nos faltan, así es que tenemos que esperar atención, y acá dice, go biking, por ejemplo, yes, then, acá dice, don't, don't hug people, don't hug people, dice, no abraces a las personas, and don't touch your face, don't touch your face, no te toques la cara, entonces, acá tenemos los don't, quiere decir que arriba, vamos a poner los do's, ¿no? lo que sí tenemos que hacer, bien, the same here, walking safely, yes, walking safely, ya, caminar, con seguridad, ¿no? entonces, for example, go walking, y acá tenemos los don't, don't touch your clothes, no te toques la ropa, don't put your mask under your chin, no te pongas la mascarilla, debajo del cachete, yes, bien, ok, ya, so guys, are you ready? ¿estamos listos, listas? are you? vamos a escuchar el audio, ya, so be ready, please, ok, ok, there we have it, one, two, and, oh, yeah, a ver, there we have it, learning experience 8, English level pre-A1, let's change our lifestyle, activity 2, take into consideration, let's practice, listening comprehension, practice, exercise 1, listen to two people, and complete the infographics, with the alternatives given, person 1, hello, my name is Carmen, I'm 14 years old, and I am from Pucayba, I go biking three times a week, I do it on my own in the morning, I cover my nose and mouth, and wash my hands when I get home, I don't have people, I never touch my face, person 2, hi, I'm David, and I'm 13 years old, I'm from Etequipa, I go walking twice a week, I do it on my own in the afternoon, I cover my nose and mouth, and use hand sanitizer all the time, I never put my mask under my chin, I don't touch my clothes, this is the end of practice exercise 1, now, do the exercises, ok, we're gonna listen to it again, vamos a escuchar nuevamente, so yeah, let's pay attention, learning experience 8, English level pre A1, let's change our lifestyle, activity 2, take into consideration, let's practice, listening comprehension, practice, exercise 1, listen to two people, and complete the infographics, with the alternatives given, person 1, hello, my name is Carmen, I'm 14 years old, and I am from Pucallia, I go biking 3 times a week, I do it on my own in the morning, I cover my nose and mouth, and wash my hands when I get home, I don't have people, I never touch my face, person 2, I cover my nose and mouth, and use hand sanitizer all the time, I never put my mask under my chin, I don't touch my clothes, I do it on my own, I don't touch my clothes, I do it on my own, Y abajo ponemos aquellas acciones que, bueno, ya están, de hecho, ¿no? Aquellas acciones que no suelen hacer. Bien. So, for example, here, what does she do? ¿Qué es lo que ella hace? Do you remember? Do you remember? Did you listen to it? ¿Entendieron? Did you? De hecho, tenemos el caso de... Don't hug people. Ajá, don't hug people, pero eso ya lo tenemos acá. Don't hug people. Acciones que sí realiza. A ver, what does she do? She said... ¿Escucharon esta de acá, chicos? Ella dijo... I cover... I cover... Bueno, de hecho, ella dijo... I cover... My nose and mouth. ¿No? I cover my nose and mouth. Cubro mi... O me tapo la nariz y la boca. What else? ¿Qué más dijo? What else, guys? She said... She talked about washing the hands. ¿No? Habló de lavarse las manos. Entonces, ella dijo... I wash my hands. I wash... Uh-oh. My hands. I wash my hands, she said. ¿No? Me lavo las manos. That is what she said. Es lo que ella dijo. And she said I go biking, ¿no? Sale a manejar su bicicleta, ya. Y esto era lo que no hacía, ¿no? I don't have people and I don't touch your face, ¿no? No se toca la cara. Bien. A ver, how about this guy? A ver, sobre este chico. A ver, let's complete the information. What does he do? ¿Qué es lo que él hace? Do you don't remember? You didn't pay attention... I mean, you didn't understand. ¿No entendieron? He said... The same. I cover my face and mouth. That is what he said. And then, here, he said something else. En la que dijo algo. A ver, ¿qué dijo chicos? Lo tenemos aquí. Dijo así. I use hand sanitizer, ¿no? ¿Se acuerdan? Utilizo desinfectante de manos, ¿no? Hand sanitizer. Ok. That is what he said. Yes. Bien. Igual les voy a enviar el audio para que ustedes escuchen y corroboren las respuestas. ¿Ok? Bien. So, here guys, we have something. It says A, B, C, D. We have, for example, this action. What does it mean? A ver, ¿qué significa esta acción? Lavarse las manos. Ajá. Wash the hands. No? Wash the hands. This... This one... Usar mascarilla. Usar mascarilla. Uh-huh. Wear a mask. Wear a mask. And this... I think it's quite the same, but could be, for example, podría ser cover your nose and mouth, ¿no? Cúbrete la boca y la nariz. Yes. And this one, guys, la última, letter D. ¿Qué no era la mano alcohol? Era esto, ¿no? Use hand sanitizer, ¿no? Utilizar desinfectante de manos. Use hand sanitizer. Concentrémonos en estas actividades de acá, en estas acciones que tenemos acá. Cover your nose and mouth. Stay home. Permanece en casa. Wash your hands. Lávate las manos. Wear a mask. ¿No? Utilizando mascarilla. Stay safe. Distance. Mantén una distancia prudente, sana. Use hand sanitizer. ¿Ok? So, those are the activities that we are using, ¿no? Son las que estamos utilizando. So, now, here, we're getting a match. Vamos a relacionar, ¿no? For example, number one is letter C. Ajá. Number one, letter C. Y ya está. Tenemos que ir sacando de acá. Cover your nose and mouth. Yes? Y ahí está. Cover your nose and mouth. This is. Number two. Número dos. A ver, miramos estas imágenes de acá. Miramos la... Los números que tenemos en las infografías y vamos relacionando. A ver, number two. Look at number two. Y creo que es la letra A. Ajá. Yes. Yes, yes. Very good. Number two, letter A. Number three. Number three. Letra C. C. Yes. Letter C as well. Okay. Ya está. Letter C. And finally, number four. ¿Está bien? Ajá. Yes. Letter B. ¿Eh? Okay. No, D. Letter D. Sorry. Yes. Ah, pero chicos, acá no puede ser letter C, ¿eh? Acá no puede ser letter C. We are repeating. Yes. B. B. Yes. B, B, B. Ya, ¿no? Porque en ambos se dice la misma acción. Utilizar una mascarilla. No, cubrirse. No, cubrirse la cara y la... I mean the face and the nose. The mouth and the nose, I think. I guess. Bien. So, guys. Yeah. Ya lo tenemos ahí. Those are the actions. Yes. With much. So, ya hemos relacionado. And here we have another exercise. Tenemos otro ejercicio acá. And it says, look back at the infographics and complete the chart. Entonces, normal. Vamos a regresar acá a las infografías que tenemos. Ya, ya las hemos leído. Ya las hemos visto bien. Vamos a usarlas nuevamente para completar estos recuadros. Y acá tenemos a las mismas personas, ¿no? Tenemos a Carmen and David. Or David, whatever. Entonces, acá dice, protect your health. Dus, ¿a qué llamamos dus, guys? ¿Qué eran dus? ¿Y qué eran don'ts? Mientras que dus es actividades que ella sí hace y don't es actividades que no hace. Excelente. Very good, Almendrita. Excelente. Entonces, dus son acciones que están permitidas realizarlas, ¿no? Y don'ts son lo que no, lo que está prohibido. ¿Ok? So, yeah. Very good. Bien, entonces, continuamos acá. Por ejemplo, habíamos leído, what does Carmen do? Cover your nose and mouth. It says, cover your nose and mouth. Cúbrete la nariz y la boca. ¿Ok? ¿Qué más hacía ella? Subimos, subimos. Ahí están, chicos. Recuerden. Wash. Es como lo que tenemos acá. Wash. I wash my hands. Ajá. En este caso, vamos a ponerle como un imperativo, ¿yes? Oh, ahí está. Wash your hands. Lávate las manos. Wash your hands. ¿Ok? Don't. Que no está permitido. A ver. Don't hack people. She said. No abraces a las personas. Don't hack people. ¿Qué más? Don't. De acá las sacamos, chicos. Don't touch your face. Don't touch your face. ¿No? No te toques la cara. Don't touch your face. And let's continue. Ahora, how about David? ¿Ya? Escuchamos ahora acá la segunda persona. And it says, do's. ¿Qué era, chicos? Lo mismo, ¿no? ¿Qué estaba permitido? Ajá. Y como imperativo, como que dando una orden, un consejo sería, cubre tu nariz y boca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Use. ¿Qué más? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Qué más? Eh, nos recomienda acá David, que sí se puede hacer, para los dos. Ajá. Use hand sanitizer. Ya está. Use hand sanitizer. Yes, sanitizer. Next. Don't. ¿Qué no está permitido hacer? ¿Qué nos recomienda David que no debemos hacer? No te toques las ropas. No te toques las ropas. ¿Y qué más? And the last one says, y la última. Don't put your mask under your chin. No, no te pongas la mascarilla en el cachete. Ya está. That is it. Ok, guys. So, acá tenemos una pequeña nota sobre algo que debemos tener en cuenta. Dice, lee las infografías y los ejercicios anteriores otra vez y reflexiona. Para seguir, para sugerir, sorry, acciones que se deben realizar, ¿de qué manera empiezan las frases u oraciones? A ver, ¿cómo empiezan las frases u oraciones? Estas son de la manera que empiezan, ¿no? Empiezan con un verbo, miren, ve. Cover your nose. Cúbrete la nariz. Stay home. Permanece en casa. Wash your hands. Lávate las manos. Wear a mask. No, utilicen la mascarilla. Stay a safe distance. Use hands in a tricer. Entonces, todas las oraciones, cuando nosotros damos una recomendación, van a iniciar con un verbo. Ya, un verbo en infinitivo. Una pregunta, ¿me podría decir que significa stay? Stay es permanece. Stay a safe distance. Permanece o mantén. Ya, mantén una distancia sana. Ya, safe distance. Ok, gracias. Y acá también, por ejemplo, tenemos stay home. Permanece en casa. Quédate en casa. ¿Y es? Bien. Ahora, continuamos. Ya, ya sabemos que cuando nosotros vamos a dar una recomendación a alguien, tenemos que utilizar esas expresiones que primero inician con un verbo, ¿no? Stay home. Quédate en casa. Es como quedando una orden, ¿no? Bien, ¿qué más? Para sugerir acciones que no deben realizar, ¿qué se utiliza al inicio de la oración? Chicos, ¿cómo utilizamos, qué ponemos al inicio de esas oraciones que no se realizan? ¿Qué no están permitidas? Utilizamos don't, ¿no? Por ejemplo, don't touch your face. No te toques la cara. Don't hug people. No abrazas a las personas. Don't touch your clothes. No, no toques tus ropas. Bien. So, ya. Care. Ok. ¿Qué más? Ya tenemos cómo inician aquellas oraciones que sí están permitidas, acciones que están permitidas y aquellas que no. Ahora dice, para dar sugerencias en inglés podemos utilizar la forma imperativa del verbo. Es decir, la frase inicia con el verbo en su forma base. Por ejemplo, wash your hands. ¿Ya? Wash es un verbo que está en su forma base. ¿Ya? ¿Qué más? Para dar sugerencias sobre lo que no se debe realizar, podemos utilizar don't al inicio de la frase imperativa. Por ejemplo, don't touch your eyes. No te toques los ojos. Para sugerir una oración en conjunto con let's, por ejemplo, let's practice sports. ¿No? Ya conocemos mucho, siempre vemos el let's. Let's es como que una invitación a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, let's play. Juguemos. Let's go. Vayamos. Let's invite. Invitemos. Let's wash our hands. Lavémonos las manos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya. Tenemos los do's, los don'ts y también utilizando con let's. ¿Bien? So, here we have another exercise and here we have to match the elements in the infographic. ¿Ya? Vamos a ver qué elementos tiene una infografía y vamos a ir relacionando. ¿Ok? So, here we have, for example, an infographic has a title, tiene un título, title, a picture, ¿ya? Una imagen, a message, un mensaje, and a reliable information, ¿no? Reliable information. Información relevante. ¿Ok? Importante. Sobre el tema. So, for example, number one, it says protecting myself. Yes. Protegiéndome a mí misma, a mí mismo. Y eso vendría a ser the title, ¿no? El título de mi infografía. So, number one. ¿Ok? Siguiente. Vamos a ver por acá. Tenemos number three. Look at this picture. Yes. This pictures. Yes. Number four. Wear a face mask. Go skateboarding. Don't touch your face. ¿Ok? Ya. Y acá tenemos algunas otras. Ya. Por ahí están todas las, I mean, sentences, oraciones. And now we're gonna match. Vamos relacionando. Ya tenemos el título, que es este de acá, number one. A ver. ¿Qué será number two? Number two. Look at here. Miramos acá, number two. Check. Check. Ah, sería. ¿Cuál será? Picture, message, or reliable information. Number two. Message. Ya. Excelente. Es el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque en number two tenemos acá que dice, let's practice sports and protect our health. ¿No? Dice, practiquemos deportes y protejamos nuestra salud. No. This is a message. Es un mensaje. Number three. Miren todos los numbers three. ¿Qué serán? Ah, es. Picture. 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 Yes. Excelente. Son las imágenes, ¿no? Picture. Great. And number four would be? Great. Reliable information. Ajá. Reliable information. Great. Ah, ok. Excelente. So, those are the elements of an infographic, ¿ya? Son los elementos de una infografía. Vamos a tenerlos en cuenta, ¿ok? Porque recuerden que la próxima semana que finalizamos la experiencia tenemos que realizar una infografía. Tenemos que poner un title, a picture, a message, and reliable information, ¿ok? Bien, let's continue. So, guys, this is the end of activity number two. Acá finalizamos la actividad número dos. Simplemente evaluamos, por ejemplo, si podemos reconocer imágenes sobre medidas para mi cuidado personal fuera de casa, si podemos reconocer los elementos de una infografía y si podemos realizar oraciones positivas y negativas en forma imperativa, ¿no? Ya está. Ahora, continuamos, chicos, chicas, y esta es la actividad número tres. ¿Y qué dice la actividad número tres? Recuerden, la actividad número dos dice take into consideration, ¿no? Tener en cuenta, ok. Cositas que debemos tener en cuenta. Y acá, number three, yes, la actividad número tres, says, what I do, what I do, lo que hago, dice, what I do. So, here, guys, we started, iniciamos, and it says, look at the pictures, take the person who wears the mask properly. Vamos a ver, vamos a poner un check a la persona que utiliza la mascarilla propiamente, de manera adecuada. Ok, so, which one? Person number one or person number two? One. One, yes. One, number one. Very good, because the second person is wearing the mask under the chin, ¿no? Bajo el cachete, so that is not okay. Yeah? Very good. Now, let's continue. It says, let's listen and read. Vamos a escuchar, vamos a leer, ok. En este caso, vamos a leer. Igual les voy a enviar el audio para que ustedes escuchen también la pronunciación. And it says, listen to and read the blogs about outdoors, outdoors poets during the pandemic. Bien, entonces se escucha y lee, dice, los blogs sobre deportes al aire libre durante la pandemia. Yes, here we have outdoors poets during the pandemic. So, here we have block one and block number two, ok. So, guys, I would like you to help me reading. Yes, I would like you to help me reading, please. Ayúdenme a leer. Bien, a ver, who could read the first blog? ¿Quién podría leer el primer blog? Volunteers, voluntarios o voluntarias. Nobody? Please, volunteers. I need volunteers. ¿Quién podría leer lo que tenemos en pantalla? Adrianito, could you please read it? No? How about Johan? Johan, would you read it? Hey, guys, don't be afraid. Just do it. Christian, would you read it? Thank you, Christian. Thank you very much. A ver, Christian, te escuchamos. One, two, three. Hi, my name is Basilio Quelez. Basilio. In three years, I was running from Liquitos. In love, skateboarding. I go skateboarding to the hallway. I have some recomendaciones for you. When you go escape, otherwise, wait a mate, cover your nose. At mode. Never put your mask under your chin. Don't touch your voice. Protect your shirt. Thank you so much, Christian. Okay, very good. So, yeah, guys, there we have the first block. Let's read it again. Vamos a leer nuevamente and let's analyze the information. Okay? So, first of all, he gives us his name, ¿no? Nos da su nombre. Recuerde que la semana pasada también vimos a esta personita. He says, Hi, my name is Basilio. I am 13 years old and I am from Liquitos. I love skateboarding. Yes, I go skateboarding twice a week. Nos indica con qué frecuencia sale a patinar, ¿no? Dice dos veces al día. Perdón, a la semana, twice a week. I have some recommendations for you. Dice, tengo algunas recomendaciones. Y acá vamos a ver cositas que sí se puede hacer. Do's y don't. Cosas que no hace, ¿no? Que nos está sugeriendo no hacer. Dice, when you go skating, cuando sales a patinar, always wear a mask. Siempre usa una mascarilla. Cover your nose. Cubre tu nariz. And mouth, ¿no? Y boca. Entonces, ahí son cosas que puedes hacer. Never put your mask under your chin. Ahora, don't. Cosas que no puedes hacer. Dice, nunca pongas tu mascarilla bajo tu cachete. Don't touch your face. No te toques la cara. Yes. And it says, a final phrase, una frase final dice, protect yourself. ¿Ah? Protégete. Bien. And let's continue here. We have the block number two. And let's listen to, oh, okay. I would like you to help me as well reading, guys. A ver quién podría leer. The block number two. Nobody. Jesús, please, could you read? No? Is there Jesus here? A ver, how about, um... Almendrita, ¿cómo se pronuncia america? A ver, ¿cómo se pronuncia en inglés? Ah, ya, muy bien. Genial, genial. Sí, chicos, claro. Por ejemplo, antes de participar, ustedes podrían preguntar, Miss, ¿cómo pronuncio tal palabra? Ya está, muy bien. Nos estamos asegurando. Te felicito, este... Almendrita, por esa iniciativa. Okay. It's 14. 14. Yes? Okay. Yeah. Thank you, Andrea. So, we'll listen to you. Hello. I am Andrea. I am from Ica. I love you winning three. Thanks, uh, we... I have some recommendations for you. Win your goal running. I love you. I like to take this decision over here. Because we'll have some... coming here. You know... I need to put you... Never hack. Never hack. Never hack. I'm sure I'm done. Don't... You're close. You're close. Okay, Almendrita. Thank you very much Excellent Ya está Good guys Entonces ahí tenemos el segundo blog And it says Hello, I am Andrea I am 14 And I am from Mika I love running three times a week Dice amo correr tres veces a la semana I have some recommendations for you También tiene algunas recomendaciones para nosotros It says When you go running Cuando vas a correr Always stay a safe distance Siempre mantén una distancia sana From other people De otras personas Use hand sanitizer Utiliza desinfectante de mano también O gel Never hug a person Nunca abraces a una persona And don't touch your clothes Y no te toques las ropas Okay Protect yourself Protégete Bien Bien Entonces ya tenemos por ahí Leímos los dos blogs And now here we have Listening comprehension activities ¿No? Actividades de comprensión lectora Let's read them Let's analyze them It says Complete basilius infographic And write always or never Okay Con la información que hemos leído en los blogs Vamos a completar las infografías Okay Entonces Bueno ¿Qué palabras tenemos que utilizar? Por ejemplo Always ¿Qué significaba always, guys? What is the meaning of it? Siempre Siempre Very good Always significa siempre Y never es What's the meaning of never? Es lo opuesto de always, chicos Si always es siempre Never es Nunca Yes Es eso, ya Así que no nos olvidemos Anotemos esas expresiones ¿Ok? Bien Ya tenemos ahí Entonces Basilio decía acá Walking That we have walking He likes walking And He says I always wear a mask Siempre utilizo una mascarilla I Acá ¿Qué pondría? Put your mask under your chin Dice Poner la mascarilla Bajo el cachete ¿Qué sería? Always or never? Never Never Excellent Dice Never put your mask under your chin ¿No? Nunca pongas tu mascarilla bajo tu cachete Ok Ya está Muy bien Bien Acá Let's continue Skateboarding Stay a safe distance Always stay a safe distance Or never stay a safe distance, guys Mantener una distancia sana ¿Qué sería? Always or never Always 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 Yes Always Always Stay a safe distance ¿No? Es algo positivo Por lo tanto Tenemos que utilizar Always Next Hack a person Hack a person Abraza a la... Ajá Yes Yes, yes, yes Very good So never Never hang a person Nunca abrazas a una persona Just that Very good Yeah Yeah There we have it Now here We have another exercise And it says Put a check In the correct box Yes Tenemos acá Algunas acciones Algunas Algunas oraciones Do's and dance I think Yeah Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a marcar O bien Always O bien marcamos Never Ok Lo mismo Ya tenemos para Basilio Andra For example Wear a mask Always or never Wear a mask Usar una mascarilla Always 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 Ajá Hug a person Hug a person Never 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 hug a person ¿No? Nunca abrazar a una persona Yes Next Use hand sanitizer Always 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 Ajá Yes The next one says Cover your nose and mouth Always Always Yes Very good Next Put your mask Under your chin Never 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 Ajá Yes Muy bien Nunca poner la mascarilla bajo el cachete Next one It says Stay safe distance Always 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 Good And the next one says Touch your face Always Ajá Es cierto Touch your face Siempre Never 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 Claro Sí 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 Muy bien And the last one says Touch your clothes Tocar tus ropas Touch your clothes Never Never Yes Ajá Ok 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 Awesome Now let's read about Andrea Andrea Wear a mask Acá La parte de Andrea Chicos Always 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 Haga person Never 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 Next Use hand sanitizer Always Always Cover your nose and mouth Always Always Put your mask under your chin Always Really No Never 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 Ok A ver Muy bien Ya está Stay safe distance Always Always Yes Touch your face Never Never Yes And finally Touch your clothes Never Never Muy bien chicos Ya creo que ya sabemos Saber Ya sabemos utilizar Always And Never No Ya está Very good Ok So let's continue And here guys We finish Acá terminamos con la actividad Número 3 That is it Y dice Puedo reconocer Recomendaciones Para cuidar Mi salud Fuera de casa Puedo identificar El significado De adverbios De frecuencia Entonces eso es Lo que vamos Los adverbios De frecuencia Son Never Always Ya Yo creo que ustedes Lo han hecho Súper bien Bien Ok Así es que No hay problema Bien guys So that is it Es todo lo que tenemos Que realizar En estas actividades De adverbios